Si, lo hace, se nos da los bares Cuando tengo que abrir Bueno, es un patrón, por lo menos sabes que te va a pasar ahí Lo identificamos Es más difícil que te lo saque, pero por lo menos está ahí Está localizado Si, cuando haces, mirá Esa la dejas Y de esta La dejas Y ahora que va Tienes que sacar el dedo de ahí